Bueno, entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí está el dúo de Gabriel y Adrián Ellos son los número uno En TelemundoPR.com Aquí está la participación de Yarimar Pou Ella es la número dos En TelemundoPR.com Y nuestro tercer participante es John Montañez Entra y vota ahora TelemundoPR.com Y llegó el momento de complete el refrán El juego que le gusta a todo el mundo Gracias a nuestra buena gente de MMM Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica Te tengo una audición MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE Si te fuiste a otro plan Puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal Cuenta con mejores beneficios Y servicio exclusivo Tienes un ahorro de hasta 8,925 dólares al año Tu plan, hace esto MMM, sí Sí, ya sabes Mira, si eres jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE Al primero de agosto del 2021 en adelante No esperen más Llama ahora mismo, mira 1-833-647-9555 1-833-647-9555 Yo tengo los refranes Tengo por aquí a Aileen Buenas noches Vaya al micrófono ¿Cómo estás mi amor? Buenas noches ¿De dónde nos visita? De tu abajo De tu abajo Aileen Yo te voy a decir la primera parte del refrán Y tú terminas el refrán Si no te lo sabes Me dices paso Porque por tiempo Vas a tener un minuto 30 Y la que tenga mayor cantidad de refranes correctos Se lleva 200 dólares Así que importante, mire Esté pendiente ahí Si no te lo sabes Me dices paso ¿Está bien? Juegue en su casa todo el mundo con los refranes Estamos preparados Están bien buenos Son dichos y refranes Vámonos 200 dólares en juego Comenzamos Ya A otro perro Con ese hueso Correcto A palabras necias Oído sordo Correcto Río revuelto Paso Próxima A veces sale más caro el collar Paso Próxima Agua pasada Paso Próxima Agua que no has de beber Dejala correr Correcto Mira Ahí si hay mucha tela Para cortar Correcto Al buen entendedor Pocas palabras bastan Correcto Al pan pan Y al vino vino Correcto Al que Dios se lo da San Pedro se lo bendice Correcto Al que le caiga el sello Que se lo ponga Correcto Al son que le tocan Baila Baila Correcto Al hábate pollo Mañana te guisan Correcto Amigo en la adversidad Es Paso Próxima Amor con amor Se paga Correcto Árbol que crece doblado Jamás su tronco endereza Correcto Aterriza Paso Próximo Barco grande Ande o no ande Correcto Barriga llena Corazón contento Correcto Mira borrón Y cuenta nueva Correcto Caballo malo Se ven de lejos Correcto Cada cual Tiempo A lo suyo Ok Vamos con la próxima Lo hizo muy bien Aileen Vámonos con el próximo participante Viene Pablo para acá Venga para acá Pablo Rapidito Pablo Bienvenido De que por lo nos visitas Pablo De Ponce De Ponce Pablo Lo mismo con usted Yo le digo la primera parte del refrán O del dicho Y usted me dice la segunda parte Si no te la sabe Para que tenga más oportunidad Me dice paso ¿Está bien? Vas a tener un minuto treinta Comenzamos Ya Cada cual sabe Paso Próxima Cada cual se reparte Paso Próxima Cada gallina Paso Cada guaraguau Tiene Le llega su pitirre Su pitirre Correcto Próxima Mira cada loco Con su tema Correcto Calma piojo Paso Calma piojo que Paso Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Correcto Cocodrilo que se duerme Paso Próxima Mira cuenta el milagro Pero Paso Próxima De cualquier maya Sale un ratón Correcto De la esperanza Vive pobre No vive Bueno le voy a dar el punto Sí Próxima De mi maíz Ni un grano Correcto De noche Todos los gatos Son negros Próxima De poetas Tontos y locos Todos tenemos un poco Correcto De tal palo A la astilla Correcto Del dicho al hecho Hay un gran trecho Correcto Mira desde que se hicieron las excusas Todo el mundo ha abogado Correcto Después de la tormenta Viene la calma Tiempo Correcto Vamos Tengo otro participante más Venga para acá Daisy venga para acá Lo hizo muy bien mi amigo Vamos a ver Daisy Vaya al micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿Y con quién anda? ¿Cómo se llama el chico? Yerniel ¿Yerniel? Yerniel Muy bien Bueno Daisy Lo mismo con usted Si se la sabe Me la dice fuerte al micrófono Por favor Si no me dice paso ¿Está bien? Ok ¿Preparada? ¿Lista? Mira Ya ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan Correcto ¿Dónde manda capitán? No manda marinero Correcto ¿Dónde pone el ojo? Pone la vara Correcto ¿Dos cabezas? Piensan mejor Piensan mejor que una Sí, correcto Mira El amor Paso Próxima El amor no se compra con Dinero Correcto Próxima El amor y el interés se fueron al campo un día Más pudo el interés que el amor que le tenía Bomba Correcto Próxima El cerdo siempre No sé Busca el fango Próxima El dinero llama Paso Llama dinero Próxima El hábito Hace el monje No hace el monje Correcto, dale El hombre propone Y Dios dispone Correcto El infierno está lleno Debemos No Próxima El ladrón juzga Por su condición Correcto El matrimonio es como el flamboyán Paso Próxima Ni la voy a decir El mismo perro No sé Ese es el mismo perro con Paso Paso El mono sabe El palo que trepa Correcto El muerto al frente Paso Tiempo Hasta ahí Y la gritería atrás Bueno Están contando Ailín pasa por acá Ailín se llevó los 200 dólares Gracias nuestra buena gente de MMM Ailín Muchas felicidades Eso es Se llevó los 200 dólares Oye Productor Productor Estoy feliz ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Porque ya estamos haciendo eventos en la casa Ya estamos listos Señoras y señores Ya comenzamos ya Este Si Dios lo permite Ya vamos pa' Coamo En marzo Marzo vamos pa' Coamo Coamo Tato vamos pa' allá Si Dios quiere Para el maratón Para el maratón San Blas Exacto Y Vega Alta El carnaval Vega Altena Muy bien Así que Para su actividad Su evento Mire Atención todos los municipios Las compañías Recursos humanos Relaciones públicas Puerto Rico gana el show Estamos para ustedes Llevamos el show completo Llevamos premios Hacemos juegos en tarima Puede llamar para contrataciones 787-531-9335 El show de Puerto Rico gana para eventos 787-531-9335 Puerto Rico gana el show Para su actividad Y ahora Adolfo Yo estoy listo Sigo jugando por 12.222 dólares En el Sábelo todo Moncho Estamos listos Eso es así Anímete Ya es el intento Solo envía la palabra Sábelo todo Y escribe al 787-420-9020 Estamos preparados Tres parejas Familias Uno de ustedes Uno de ustedes pasa la próxima ronda Por los 12.222 dólares Que son mucho dinero Y más en estos tiempos Así que yo veo la puntuación Y yo lo que veo es que cualquiera Podría ser el ganador Para ir para la próxima ronda Nilda y Oscar Tienen 12 Ramón y Yamil Tienen 12 también Y Rina y Wilfred También tienen 10 Que cualquier cosa puede pasar Porque le queda hoy Y le queda el domingo Y el domingo Voy a hacer muchas preguntas Así que Buena suerte A todos Comenzamos Jueguen en su casa Con nosotros Aprenda El Sábelo todo Por 12.222 Ya Vámonos Oscar y Nilda ¿En qué pueblo queda La ruta del Lechón A Aguas Buenas P Calley C Ponce B B Correcto Calley Muy bien Guabate ¿Verdad? Guabate claro Vámonos con Yamil Y nuestro amigo Ramón Padre e hijo ¿En qué municipio De Puerto Rico Se encuentra La playa Peñón Amador A Camuy B Arecibo C Aguada Tiempo La letra Letra A Y eso es Correcto Camuy Vámonos Reina y Wilfred Vámonos ¿En qué municipio De Puerto Rico Se encuentra El Molino De Vives A Guayama B Salinas C Yabucoa Tiempo La B La B La B Salinas Eso es Incorrecto Mira la agua Mira la agua Vámonos Ramón Ramón y Yamil Padre e hijo Vámonos ¿Cómo se llamó El videojuego En el que apareció Por primera vez El personaje De Mario Bajo el nombre De Jumpman A Donkey Kong B The Adventures Of The Jumpman C Jump Jump La letra La letra Y eso es Correcto Continuamos ¿Qué tiene en su cola El Pokémon Llamado Charmeleon A Una llama de fuego B Una hoja C Un rayo Tiempo La C C Un rayo Y eso es No Una llama de fuego Continuamos Vámonos ¿A qué municipio Se le conoce Como el pueblo De la eterna primavera A Sidra B Orocovis C Hay bonito C C Y eso es Incorrecto Es Sidra Allá arriba La ciudad De la eterna primavera Vámonos Con Yamil Y Ramón Seguimos aprendiendo En el sábelo todo Todo Puerto Rico ¿A qué municipio Se le conoce Como la perla De plata A peñuelas A peñuelas B las piedras C comerío La letra C La letra C La letra C Comerío Eso es correcto La perla de plata Comerío Esa la aprendí hoy Yo con ustedes Muy bien Seguimos Wilfred Irina ¿A qué municipio ¿A qué municipio se le conoce Como el pueblo De los vampiros A Coamo B Moca C San Lorenzo La B La B Correcto Moca Continuamos Oscar y Nilda ¿Cuál es la fruta favorita Pegasus A B Valiente C Tiro al blanco La letra C La C Tiro al blanco Correcto Reina y Wilfred Vámonos ¿Cómo se llama la bruja Que aparece en la película La bella durmiente A Cruela B Úrsula C Maléfica Gracias a mi nena La C La C Maléfica Correcto Seguimos Vámonos ¿Cuál es el número atómico Del Niovio En la tabla periódica A 41 B 28 C 36 A A A41 Eso es correcto Muy bien Ramón y Yamil ¿Cuál es el número atómico Del Bismuto En la tabla periódica A 45 B 83 C 102 Tiempo La letra B La letra B Letra B Correcto 83 Muy bien Vámonos Wilfred Reina Vámonos ¿Cuál es el número atómico Del Talio En la tabla periódica A 81 B 110 C 92 Tiempo La A La A Y eso es Correcto Continuamos Vámonos ¿Quién compuso Para Elisa? A Beethoven B Mozart C Joan Bach Bach B Ya dice que la B Mozart Y es incorrecto Fue Beethoven Seguimos Yamil Y Ramón ¿En qué periodo Destacó la música De George Freddy Handel A Renacimiento B Barroco C Romántico La letra B Letra B Correcto Barroco Vámonos Reina Wilfred ¿Qué instrumento Tocaba el compositor Frederick Shopping? A Violín B Piano C Arpa La A La A Incorrecto Era piano Seguimos muchachos Oscar y Nilda ¿A qué elemento Pertenece el signo De Aries? A Agua B Tierra C Fuego Dice que la C Fuego Y eso es Correcto Yamil y Ramón Padre Hijo ¿Qué animal Representa el signo Capricornio? A Caballo B Cabra C Camello La letra B Correcto Cabra Muy bien Rina Wilfred ¿A qué elemento Pertenece el signo De acuario? A Agua B Fuego C Aire La A A Agua Y eso es Incorrecto Era la C Aire Seguimos Oscar y Nilda ¿En qué municipio De Puerto Rico Se encuentra ubicado El monumento La cruceta Del vigía A Ponce B San Juan C C Caguas A A A Ponce Y eso es Correcto Yamil y Ramón Vámonos ¿En qué municipio De Puerto Rico Se encuentra ubicado El lago Luchete A Adjuntas B Yauco C Gurabo La letra B B Correcto Yauco Wilfred Rina Vámonos ¿En qué municipio De Puerto Rico Se encuentra ubicado El bosque estatal Guajataca A Isabela B Juana Díaz C Guayama La C La C Guayama Eso es Incorrecto Isabela Muchacho Todavía Cualquiera Puede ganar El domingo Los veo Y tengo muchas Preguntas Para todos Así que el domingo Se sabe ¿Quién de ustedes Tres parejas Pasa a la próxima ronda Por los 12.222 Lo están haciendo Excelente muchachos Nos vemos el domingo Yo voy a una pausa Pero vengo ya Entra a la misma TelemundoPR.com Y vota por tu favorito En el Open Talent Show ¿Quién debe ganar? Fíjate ahí Con un noble corazón Y hasta los perros Lo aman Ya van No Vengo a una pausa Vengo a una pausa Subtitulado